Música Comiendo junto una botella de barniz Brillante, comiendo junto una botella de barniz Diamante, fruto en una roca que se pierde En tu boca, diamante, fruto en una roca que se pierde Mirando el cielo y una estrella que no crece más Mirando el cielo y una estrella que no crece más ¿Qué tal vidroso que se pierde y que no explota? ¿Qué tal vidroso que se pierde y que no explota? Comiendo junto una botella de barniz Brillante, comiendo junto una botella de barniz Somos iguales que no te importa Comiendo junto una botella de barniz Brillante, comiendo junto una botella de barniz Diamante, fruto en una roca que se pierde En tu boca, diamante, fruto en una roca que se pierde Mirando el cielo y una estrella que no crece más Mirando el cielo y una estrella que no crece más ¿Qué tal vidroso que se pierde y que no explota? ¿Qué tal vidroso que se pierde y que no explota? Comiendo junto una botella de barniz Brillante, comiendo junto una botella de barniz Brillante, comiendo junto una botella de barniz Somos iguales que no te importa Yeah Comiendo junto una botella de barniz Brillante, comiendo junto una botella de barniz Brillante, comiendo junto una botella de barniz Brillante, comiendo junto una botella de barniz ¡Suscríbete al canal!